Hablar de los términos automedicación y autoprescripción no es algo nuevo, sin embargo son términos que han tomado una gran relevancia durante los últimos meses, el último año, dada la situación actual, dada la pandemia que estamos atravesando. Hablamos de automedicación, incluso de automedicación responsable cuando una persona basada en el conocimiento del perfil de seguridad del medicamento y de los riesgos asociados decide tomar un medicamento que es de venta libre, esto es importante que sea de venta libre, o los OTC como los conocemos. Ya cuando hablamos de autoprescripción hablamos que una persona sin el conocimiento correcto, porque estos medicamentos son un poco más complejos, decide tomar un medicamento que va bajo prescripción médica. Esto es un acto que puede llevar muchos riesgos para la salud de la persona que lo hace, porque estos medicamentos normalmente deben ir bajo el seguimiento de un médico. Es por eso que hemos visto que últimamente muchos medicamentos, muchas sustancias se han hablado que sirven o no sirven para el COVID y los riesgos asociados han sido grandes. Hay personas que incluso han fallecido por no saber usar estos medicamentos por esa razón. Siempre aconsejamos que se debe consultar al médico cuando se tiene alguna sintomatología y se tiene alguna sospecha de alguna enfermedad. Esto es indispensable porque los medicamentos que van bajo prescripción médica no se deben vender sin este documento legal y de hecho esto tiene unas implicaciones desde el punto de vista normativo. Es importante que la población sepa todos los riesgos a los que se somete cuando consume. No únicamente medicamentos, también hemos visto fenómenos de tomar sustancias químicas que traen riesgos muy grandes para la salud. Entonces ahí es cuando cobra vital importancia que la comunidad siempre se esté informando en páginas oficiales, ministerio, entidades regulatorias, secretarías de salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y asociaciones y entidades que se dedican a buscar la información de mejor calidad. Nosotros como Asociación Colombiana de Farmacovigilancia hemos hecho un trabajo en depurar información. Ustedes pueden entrar a la página y encontrar de acuerdo al momento en el que se han hecho las recomendaciones, cómo ha venido evolucionando y tenemos bastantes recursos que pueden ser de ayuda y de utilidad.